Bendiciones. Estás en el devocional y en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Hoy me acerco, te siento y no puedo resistir. Quieras entregarle a Dios todo eso que viviste hoy, entregarle esas cargas, entregar tus pensamientos y disponerte para escuchar la voz de Dios. En esta oportunidad quiero leer lo que la palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Quiero leerte la versión palabra de Dios para todos. Nos dice, el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones. Tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. En el versículo anterior finaliza diciendo, más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Aquí Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, a su hijito Timoteo, hijito espiritual. Y le advierte acerca de muchas cosas que pasan en los últimos tiempos sobre personas que se apartarán de la fe. Personas que mentirán y engañarán y muchos creyentes caerán en esos engaños. Llamarán prohibidas cosas que no son prohibidas. Y como tal vez lo dice en otro pasaje de la palabra de Dios, llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero Pablo le instruye a Timoteo y le dice que rechace todo ese tipo de cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y más bien se dedique a tener una vida dedicada a Dios. Dice que el ejercicio físico sirve de algo. Y me ponía yo a pensar acerca de las recomendaciones médicas para hacer ejercicio. A una persona cuando va al médico le recomiendan bastante hacer ejercicio. ¿Y por qué? Porque el ejercicio físico te ayuda a mantener una salud estable. Ayuda a que tus músculos, tus huesos no se atrofien. Sino por el contrario, al estar en constante movimiento vas a tener una vida saludable. Un deportista para poder lograr su sueño de ser un gran futbolista, de ser un gran patinador, de ser un gran atleta. Tiene que entrenarse y hacer bastante ejercicio. Y tiene que esforzarse y tiene que negarse a muchas cosas para poder llegar a esa meta que quiere este deportista. Y dice la palabra que el ejercicio físico es bueno, claro, nos sirve. Pero una vida dedicada a Dios no solamente nos sirve para mantenernos bien físicamente. No solamente nos sirve para lo que vivamos en esta tierra, sino también para lo que vendrá después. Es decir, para lo que tú y yo construyamos en la eternidad. Dios quiere llevarnos a que construyamos para esa eternidad. El Señor quiere que tú y yo dediquemos nuestra vida a Él. Que le conozcamos. Pero quiere que tú le conozcas a través de su palabra. Quiere que tú dediques un tiempo especial para que puedas prepararte, para que puedas capacitarte, para que puedas entrenarte en esa vida de conocer a Dios. No es solamente lo que recibes el domingo en la iglesia. No es solamente lo que aprendes tal vez en una predicación por redes sociales. Es también el empeño que tú tengas de conocer a Dios, de crecer a nivel espiritual. Y así estarás preparado y estarás fuerte para cuando alguien venga con una falsa enseñanza, con una falsa doctrina. Tú vas a estar preparado para no dejarte engañar. Dios es sabio en su palabra y quiere que tú y yo crezcamos. Dios es sabio y por eso dice, entrénate, pero en una vida dedicada a Dios, que te trae bendiciones, tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. Las bendiciones de seguir a Cristo no solamente son para la eternidad, sino también acá. Él quiere que tengamos una vida abundante. Y la vida abundante no es solamente finanzas, como tal vez muchos lo pueden creer. La vida abundante es cuando todas las áreas de tu vida están estables. Y aunque tal vez puedas tener circunstancias difíciles, aunque puedan haber problemas, aunque puedan haber situaciones críticas, tu fe está puesta en Dios, en que Él te va a sacar adelante. Eso es una vida abundante, que tú puedas saber y entender que tu vida está en las manos del mejor de los mejores. Entrénate para una vida dedicada a Dios. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. ¿De qué nos sirve, tal vez, como dice su palabra, ganar el mundo pero perder nuestra alma? Está bien que nosotros nos preparemos acá en la tierra para vivir, porque necesitamos prepararnos para sobrevivir en este mundo. Necesitamos responder por nuestras familias. También queremos sacar adelante nuestros sueños. Y aunque todo esto es importante, no dejes de lado la parte espiritual. Así como tú le brindas importancia a capacitarte en la universidad, en el colegio, en el instituto, en la empresa. Así igualmente, brindale la importancia que necesita conocer la palabra de Dios. Y sobre todo conocer a Dios, para que tengamos una vida dedicada a Él. Para que seas tú luz donde quiera que estés. Para que seas testimonio para los que están a tu alrededor. Pablo le decía a Timoteo que, más adelante en este mismo capítulo, le dice, Si no, deje que nadie lo considere menos porque es joven. El joven es tenido por irresponsable muchas veces. Por poco serio. No. Pablo le decía, de ejemplo a Timoteo. En pureza, en santidad. En conducta, en amor, en fe. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta noche. Pero eso solamente lo podremos hacer cuando nos entrenemos. Y hagamos ese ejercicio espiritual de esforzarnos por conocerlo todos los días. Si tú y yo le conocemos, entenderemos muchas cosas. Y en otras ocasiones, aunque no entendamos el porqué de las situaciones, tendremos paz y tranquilidad porque sabemos que Dios está en el asunto. Y si Dios está a nuestro lado, aunque no entendamos el porqué de muchas situaciones, como hemos entrenado nuestra vida para confiar en Él, vamos a estar tranquilos. Porque Él tiene un propósito con nuestras vidas. Amigos, el desafío en esta noche es a que dediquemos nuestra vida a Él. Que llevemos a cabo nuestros sueños, nuestras ilusiones. Claro que sí, es importante. Pero no descuidemos esa salvación tan grande que Él tiene para nosotros. No descuidemos la vida eterna. Y así mismo eso nos dará la confianza para vivir en este mundo. Ser ejemplo de otros y no dejarnos llevar por falsas enseñanzas. Espero que este mensaje te ayude a crecer y te anime a que te esfuerces para que conozcas cada día de la Palabra de Dios. Un abrazo, que tengas una feliz noche. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo, tu palabra. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la Sede Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosantomi.com Dios te bendiga. Tu palabra es mi garantía Y en tus promesas Reposan mis días